Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo a Real Grinder Estamos aquí en el segundo capítulo de la serie que seguramente estaré subiendo para el canal Pues bien, estáis viendo aquí que estuve jugando antes de ponernos a... y que veáis que hola de nuevo majestad He estado ausente durante 15 horas 22 minutos 50 segundos, he producido porque por si acaso no lo sabíais Hay una producción cuando tú aún estás desconectado, es decir, el juego está continuamente produciendo cosas, ¿vale? Bien, otra cosa nueva, monedas producidas 32,71 QA, ¿vale? Ya he pasado de los billones y de los trillones, ya voy por... mira, si es que está ahí produciéndose a manchaba, la verdad 77 con... 77 QA, ¿vale? Ya he producido bastante en desconexión Entonces, monedas de facción encontradas, mientras estaba desconectada, he conseguido 110.740 Luego, ya veremos todo, no os preocupéis, lo que he estado haciendo porque después de terminar de grabar, ¿vale? Me puse a hacer un par de cosillas, ¿no? Estuve como 3 horas jugando, ¿vale? 3 horas en el juego y pues sin más dilación vamos a ir a ver más o menos las mejoras que he conseguido Básicamente, los trofeos también que he conseguido, que al parecer mira por ahí aún sigue habiendo trofeillos Seguramente los descubriré ahora con vosotros Y pues sin más dilación vamos a pasar a jugar en pantalla completa Ya guardado, vamos a ver que quiero enseñaros que he construido todo, ¿vale? Tengo todos los edificios, lo que pasa es que, por ejemplo, de granjas tengo 210 Posadas 223 Herreros 200 Barracón de Guerreros 200 Justa de Caballerías 200 Casi 200 de Torres de Mago Catedral 150 Ciudadela 138 Castillo Real 108 Puerta del Cielo 109 Y Sala de Leyendas 90 La verdad es que en esas 3 horas en las que he estado jugando, en las que estuve jugando justo después de haber terminado de grabar el vídeo Pues me puse a intentar conseguir los máximos trofeos que pudiera antes de pues irme a dormir, ¿no? Antes de echarme un sueñecillo La verdad es que podéis ver ciertas cosas nuevas, ¿no? Y es que he conseguido que mi máximo de maná haya aumentado Que mi producción de maná por segundo haya aumentado Que tengo un... ¿Veis esto de aquí? ¿Vale? Que es el... Que es... Hace que se me produ... Se den los hechizos automáticamente, ¿no? Se lanzan los hechizos automáticamente Eso también es una mejora que he conseguido Es un trofeo que te dan Entonces haces control, ¿vale? Impulsas control y clic Y clicas sobre el hechizo que tú quieras Y se hace el autolanzamiento Lo cual es un molo montón Porque en el mismo momento en el que termina de funcionar ese hechizo Pues... Se renueva ¿Qué más cosas? También he mejorado, por ejemplo He mejorado el coste ¿Vale? Lo he reducido a la mitad Antes, por ejemplo, esto era 200 Ahora son 100 También he aumentado el tiempo que duran los hechizos Lo cual siempre is good A ver... Pero lo que más me gusta es que... Esta es... Porque ahora mismo la mano de Dios, ¿vale? Estos cuatro hechizos Tenemos el cobrar impuestos Como ya sabéis Tú le das por 100 de maná Ahora mismo, por ejemplo, de máximo tengo 9.268 Pues... Noventa y dos Noventa y dos veces Cobraría inmediatamente Treinta segundos de producción de monedas de edificios y asistentes ¿Vale? Con llamar a las armas Aumento la producción de todos los edificios En función del número de edificios que tengas Durante treinta segundos Es decir ¿Cuántos edificios tengo? Pues esa producción En un segundo ¿Vale? Se multiplica por treinta segundos Y eso es lo que consigo Lo que tarda en lanzarse Que no me acuerdo cuánto tiempo es No sé si... Ah, bueno, sí Treinta segundos Porque así soy más guay Luego la luz sagrada Aumenta la recompensa por un click En un mil setecientos cincuenta por ciento Durante quince segundos Es decir Esto... Por lo poco también que he estado leyendo y demás El click es más... Funciona mucho más No sé si os acordáis que estuve leyendo No sé si era con los elfos O era con los otros No sé, eran unos que... O las hadas Creo que son los elfos los que tienes que estar todo el rato Clicando para conseguir mayor producción De monedas Con lo cual la luz sagrada seguramente también Mola mucho más Y produces mucho más Pero bueno, son cosas que ya se verán ¿No? ¿Por qué tengo tantos edificios y están todos tan igualados? Porque Durante esas tres horas que estuve jugando ¿Vale? Sin contar los pocos minutos que pasé grabando Lo que buscaba era conseguir trofeos ¿No? Porque tú cuando lees alguna guía o lo que sea Lo primero que te dicen es que Cuantos más trofeos consigas mejor Pero llegará un punto en el que nos Estanquemos y tengamos que abdicar Eso es posible que lo hagamos Pues en cámara No lo sé Porque yo lo que quería era conseguir todos los trofeos Para hacer la victoria angelical o de ángeles Que solo me queda un trofeo ¿Vale? Ahora mismo vamos a ver las mejoras Los trofeos que he conseguido Y luego ya miraremos a ver las mejoras que tenemos ¿Vale? Porque esto está continuamente produciendo La verdad es que en un principio Cuando vi que Ya era bastante tarde Y que tenía ganas de irme a dormir Y demás Pues pensé Pues mira Consigo los trofeos Por poner todos al 100, 150 ¿Vale? Porque tienes trofeo por poner Sala de leyendas 100 Puerta del cielo 100 No sé qué Y luego pasas el trofeo a 150 Y luego es 200 Pues en este lo que buscaba era llegar a los 200 Este pues dije Igual le doy por perdido esto al 150 Este también 150 Y esto también Pero este lo que buscaba eran 10 Para la sala de leyendas Entonces bueno Vamos a pasar directamente a ver Los trofeos que hemos conseguido Bueno que he conseguido ¿Cómo veis? ¿Campeón férico? No, campeón angelical Aquí dice que tendría que comprar Comprar todas las mejoras de ángel Las mejoras de ángel Hay dos tipos Según he visto Son las que vas a pagar Con monedas del juego Y las que vas a pagar Con monedas de ¿Cómo se llaman? Concho A ver Esto no Aquí Con monedas de facción ¿No? Que son básicamente Las que te abren Nuevas Nuevas Mejoras ¿Vale? Del tipo de ángel Al final Solo he comprado Dos tipos de mejoras ¿No? La primera mejora Que no sé si me costó 50 Lo visteis me parece Y la siguiente mejora Me costó 500 monedas de facción Que tampoco es tanto Y luego como habéis visto antes Tengo un montón de monedas de facción La verdad es que sigo sin entender muy bien Cómo funciona Lo que visteis Eso del intercambio Porque yo No lo logro entender muy bien Supongo que te dan monedas Por esas Monedas de facción Pero no sé No me hagáis mucho caso Mi objetivo Básicamente es conseguir El trofeo de Campeón angelical ¿Vale? Porque solo me queda Una mejora de ángel Y bueno Pues me interesa Bien ¿Qué he ido consiguiendo? Ya estoy en la serie 7 De 20 De mil trillones de monedas ¿Vale? Para conseguir un six Muchas monedas Básicamente Si me veis por aquí Moverla Esta es que Tengo el café Y las moscas Están atacando mi café ¿Vale? Y ya sabéis yo El amor que tengo al café Así que aquí Es posible que este Tarde mucho 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 En conseguir este Porque son muchas monedas Aunque Aunque Si en 3 horas He conseguido Eso Pues imaginaros Si le echaran Muchas más horas ¿No? Héroe de tesoros También tengo al nivel 7 De 19 Ahora estoy a ver Si consigo un QI de monedas Haciendo clic en una partida Son muchos clics ¿Vale? Es que Para que veáis Todos los clics Que supuestamente he pegado Es que Diréis Pero has pasado 15 horas Sin pasarte por aquí Sí Pero es que Luego vamos a ver Que tengo Mejoras ¿Vale? Que tengo ciertas mejoras Que Cada segundo Son como 4 clics Cuando estoy ¿Cómo se llama? Desconectada Me da como Cada segundo 4 clics ¿Vale? Teóricos Entonces esa es mi producción En desconexión Lo cual mola Lo he ido ahí Aumentando Las mejoras Y demás Ya sabéis Estando delante Del ordenador En el fondo Aunque es un clicker ¿Vale? Que es un Es un clicker No hay mucho más Aquí El punto es que Me obsesiono Con conseguir los trofeos Me obsesiono con Bueno Tengo que llegar ahora A 200 A 200 200 catedrales Wow Venga Vamos Y luego Que si hacer click Que si Se me van desbloqueando Nuevos trofeos No sé Cosas así Estoy obsesiona ¿Qué le vamos a hacer? Bien Bueno Esta He conseguido este trofeo ¿Vale? A ver Hemos hecho este El héroe Esto ¿Vale? Haciendo clicks Luego clicks del reino He hecho 100.000 veces He hecho click En el paisaje 100.000 veces Es decir He llegado a la 9 de 9 Es decir Este trofeo No sé si me ha dado Logro o no En Steam Y Pero bueno Ya lo miraré Pero tengo un montón Este juego Te da un montón de logros En Steam La verdad es que Da gusto Da gusto verlo Entonces Tengo este Este trofeo Del todo Luego tengo Nivel 9 de 21 El Monedas de facción Aún Queda mucho ¿Vale? Así que ahí lo dejaremos Porque es que me cuesta mucho Encontrar monedas de facción Aunque Aunque creo que Produzco como 6 O algo así Al segundo No estoy segunda Son muy poquitas Pero bueno Poco a poco Gente Comando de asistencias Vale De momento como veis Estoy en 20 asistentes Y esto no tiene pinta De avanzar mucho Luego Tengo ¿He encontrado un artefacto? No Ninguno Vale Simplemente que El resto Como veis No he ido avanzando Muy mucho Tampoco en rubis ¿Vale? Aunque En serie de trofeos Sean cortitos En plan 7 series O Bueno Ya las gemas son 23 series Pero bueno Da igual Aquí las gemas Que por cierto También se acumulan gemas Pero eso ya Se consiguen Después de abdicar Es decir Tú abdicas Y lo que te viene En la parte de abdicar Te pone debajo Un numerito Que son las gemas Que vas a conseguir Que vas a ganar Al abdicar Joder Y cada gema Aumenta la producción general En un 2% Entonces Si yo tengo 1984 gemas Mi producción Cuando abdique Va a ser Va a aumentar De 3970% Entonces La cosa va mejorando ¿No? Como veis Y voy aprendiendo Ciertas cosillas Seguimos Vale Mejoras De 85 Progreso 79 Vale Compran 85 mejoras En una partida Bueno Me quedan Puedo hacerlo Vale Perfectamente En llegar esto Y son 11 Nada más trofeos Así que a lo mejor Dentro de poco También consigo Este trofeo El de las mejoras Luego Una reencarnación Todavía no sé Cómo funciona Lo de las reencarnaciones Vale Así que Yo voy a seguir En esta reencarnación Cero Ni idea Vale Ni idea Cómo funciona Aquí Yo de momento Lo poco Que he ido Descubriendo Por mí misma En 3 horas De juego Vale Y 15 horas De offline Bien Luego Expedición Esto no tengo Ni idea De qué es Y ya sabéis Que este trofeo Me salió Nada más Empezar Luego Más abajo He ido Viendo Porque aquí Dice que tengo 10 trofeos Sobre todo Relacionados Con el maná Vale Porque Por ejemplo Actualmente Me dice Produce 20 millones De maná Como estoy Constantemente En plan En autolanzamiento De hechizos Pues Iré produciendo Mucho más Mucho más rápido Vale Solo que La producción Molaría mucho más Si tuviera más segundos Más producción Más maná por segundos Pero bueno Eso ya se irá consiguiendo Que esto No tengo que hacer nada Y luego Los hechizos Pues simplemente Es lanzar hechizos Lanzar hechizos En plan ¿Ves? Como es autolanzamientos Pues Ya paso De mirar A ver Cuántos hechizos Tengo que conseguir Para lograr El siguiente La siguiente serie De trofeo Da igual Este trofeo Que estáis viendo aquí Vale Lo conseguí No sé Por ejemplo Autolanzamiento mejorado Alcanza los 2 millones de maná Y desbloquea la mejor Autolanzamiento mejorado No sé Cómo se consigue La mejora de autolanzamiento Mejorado Es lo guay Que tiene este juego ¿No? Y es que Hay muchos trofeos Por ejemplo Como veis Que son secretos Este por ejemplo Ni idea Me pedía Como Alcanza los 60 mil de maná Y desbloquea la mejor De lanzamiento automático Vale En plan de maná Ya había conseguido Hace bastante Ese número de producción Pero lo que buscaba El juego Es que desbloqueara La mejora de lanzamiento automático ¿Cómo desbloqueé La mejora de lanzamiento automático? Bien Y es que Esto Esto es increíble No sé si Lo que hice Fue Lanzar Como Tres Seguidos En plan Un montón de hechizos O tenía que lograr Como un Punto de De maná Más hechizos O sea yo que sé qué rollos Que al final Me lo dio el juego Y eso Me ha alegrado Me ha arreglado Bastante el juego Porque Lo mecaniza mucho más Y es que Por ejemplo Este autolanzamiento mejorado Me dice Es que tiene un problema Y ya este Autolanzamiento Y es que por ejemplo Si yo le doy Autolanzamiento De También Todos Vale Si Voy a estar Este me va Voy a estar ahí Cliqueando Y voy a hacer Oh mira cuántos Cuántas moneditas No sé qué Pero La regla de este Autolanzamiento Vale El que no está mejorado Es que El primero que va a lanzar Automáticamente Es el más barato Entonces Llego Llego un punto Porque esto lo probé Vale Porque puse a todos Autolanzamiento Menos Menos luz sagrada Porque luz sagrada En realidad Si no Si no estás Clicando Constantemente Es una pérdida De 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 maná Porque lo que Donde mayor Ganancia le logras A ese hechizo Es Estando tú Cliqueando Constantemente Ahí es donde está La ganancia De ese De ese De ese Hechizo Entonces para mí Era un poco Una pérdida de Maná Cuando no esté Constantemente Clicando Entonces dejé La llamada Las armas Y la mano de Dios Porque estos dos Me dan Aumenta la producción El último El mano de Dios Me da Aumentar la producción De todos los edificios Por 120 veces Tu tasa de regeneración De maná Es decir Mi tasa de regeneración De maná Son 69,02 Entonces lo tengo Que multiplicar Por 120 Me da 8282% De producción De todos los edificios Pum Entonces Eso siempre viene guay El problema viene a ser Como ya estoy diciendo Que este autolanzamiento Lo hace Autolanza El que menos maná Requiera Entonces Cuando puse todo Menos este También este Llegó un poco Llegó un punto En el que El 100 Está constantemente Gastándose Esos 100 Para conseguir Inmediatamente Esos 30 segundos De producción De monedas Que llega un punto En el que El primero Que siempre Se iba a Autolanzar Era el de 100 Y dije Coño Pero es que a mí Me viene mejor Hablando En plan Económicamente Hablando Tener activos Estos dos Que son los que Me aumentan En la producción De edificios De manera Que En la que yo No tenga que intervenir Y entonces Por eso No lo puse Pero vamos Que esto lo que me da Es producción Because yes Vale No le voy a meter más Porque esto Sigue ahí Produciéndose Así que Siguemos Estos de por aquí Nada Necesito desbloquear La mejor Autolanzado Porque eso Me dará Mayor capacidad Para Para No sé si es como Establecer bien Los Los hechizos Autolanzados O yo que sé Que rollos Se ha inventado Este juego Bueno Cosas Que pasan El resto Creo que yo No No los he mirado El autolanzamiento Planificado Para planificarme Los autolanzamientos No sé Estos yo todavía No los he desbloqueado Así que No sé cómo funcionarán Solo se puede desbloquear Después de extensión Uno en reencarnación 40 más Pues eso Cosas que yo todavía No puedo alcanzar Por ejemplo Este es un trofeo Secreto Que no sé En qué influye Para descubrir Los trofeos Pero poco a poco Voy desbloqueando Y también Lanza Lanzacántico Férico Eso que Prodigio hechicero Vale Ah vale Que he conseguido 500 hechizos Vale Mira Las moscas Me están tocando La moral Malamente Bien Pasando ya De tipo de trofeos Vamos a los trofeos De edificios La verdad es que Los trofeos de edificios Me han dado Por un tubo Sobre todo Porque cada vez Que construía Una de las De los edificios Pues te dan Un trofeo Vale Una de las Estas de trofeo De la serie De trofeos Y pues de momento Ando en que Por ejemplo Tengo que conseguir 300 granjas Vale Básicamente Tengo todos Los que De los edificios Que veis aquí Menos por ejemplo El conclave De brujas Porque no sé Muy bien Cómo conseguir Esas cosas Gatedrales Y el templo oscuro Supongo que eso irá Dependiendo de si Eliges que eres Bueno o malo No sé Y cosa Que me llamó Muchísimo la atención Viene a ser este El arquitecto Ese sí que estaría Guay conseguirlo Algún día Pero es que Construir 125.000 unidades De cualquier edificio Individual Eso es mucho Mucho Entonces no sé Si algún día Lo conseguiré Pero bueno Cosas guays Los últimos Vale Son los trofeos Secretos Estos sí que sí Son muchísimo Más difíciles De decirte Pues tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro Porque es todo tan Pues lo que sea Que yo me quedé Anda mira He conseguido uno Durante esas tres horas Desbloqueé Tres Dos trofeos más Vale Porque si os acordáis Este estuve Necesito No hice nada Durante cinco minutos Tras empezar una partida Más que nada Porque no entendía nada Y entonces dije Entonces cómo se juega Este juego Y vale Entonces conseguí De jazjas No sé cómo Ni por qué Ese trofeo Pero eso ya lo vimos En directo Entonces El que conseguí Fue la furia mágica En la que Lancé Cobrar impuestos Es decir Que lancé Este hechizo ¿Vale? Con otros tres activos Y es que Lo que hice fue Pues empecé A comprobar cosas En plan A ver cómo va la producción Cuál me mejoraría mejor Cuál me vendría mejor Y entonces puse Como Aunque esto también te produce Tú al clicar Gracias a la producción Esta de llamada de armas También Al clicar Produces más Es decir Recibes más moneditas Y entonces dije Bueno pues entonces También voy a poner Activar Luz sagrada Para que así También me Me mole mazo Vamos aquí Mira lo vamos a poner Entonces Gano aquí Un montonaco Y además Voy a ponerme A darle al 1 Porque el atajo Para darle a Que funcione ese hechizo Es la tecla 1 ¿Vale? Y de repente Pum Me da ese logro Y dije Uff Madre mía Trofeo secreto Que pro que soy Fin Así es como lo conseguí Luego el otro fue Porque me gusta esforzarme Como pasé al menos Tres horas en una partida Me dio ese logro Lo cual pues mira Que guay Supongo que Si pasas Ahora mismo por ejemplo Nueve horas en el juego A lo mejor hasta te dan otro trofeo No lo sé como funcionará La verdad Pero me hizo gracia Ese trofeo la verdad No tuve Como quien dice No tuve nada que hacer Por último Vamos a ver Las mejoras Que he ido consiguiendo Como veis aquí Son las Estas son las gemas Que puedo conseguir Si abdico Abdicar Bueno Creo que a lo mejor Lo hago después de que De que consiga El trofeo de Campeón angelical No lo sé Ya veré Porque como no sé Que trofeos O que cosas voy a conseguir En plan que me voy a desbloquear Pues no sé si lo voy a hacer o no Pero Entre medias Deciros que he conseguido Los 11 de 12 Como se dice Mejoras De ángel Ya sabéis Conseguí la prueba Elegí la prueba de bondad Luego Me quedé con el tratado angelical Porque soy así Soy un angelito caído del cielo Luego hice lo de Desbloquear las Mejoras angelicales Y también lo de Las dos mejoras ¿Vale? Hice campana sobre campana Que me incrementó La regeneración De maná Basada en la cantidad De edificios Que poseo Que tengo 40 Entonces ¡Pum! No entiendo muy bien Cómo funciona eso De Tengo más de 40 Vale Plan No sé Tengo muchos más de 40 Pero bueno De igual Cosas Luego otro más Con esta La determinación angelical He aumentado la producción De todos los edificios En función de los hechizos Lanzados en esta partida Que he mandado 193 Por ejemplo Pues 193% Que me aumente Esa producción De los edificios Siguiente Con las plumas de ángel Con las plumas de ángel Incremente La La oportunidad ¿No? La La probabilidad De que Encuentre Monedas de facción Basada en la cantidad De ¿Cómo se dice? De De Hechizos Activos Que tenga Y como gracias Al autolanzamiento Tengo activos Constantemente Dos Pues Eso es lo que Me ha aumentado Me ha aumentado 20% La probabilidad De encontrar Monedas De facción Lo cual Siempre viene genial Porque eso Eso luego Para las mejoras Oye Ahí tengo Mi buena cantidad Luego con ángeles guardianes Mis hechizos cuentan 100% más ¿Qué más? Luego sabiduría angelical Con la que He hecho que se Que se reduzca El coste De todos los Los hechizos A la mitad Con esto he conseguido Que se dé Lo que os he dicho Que antes por ejemplo El cobrar impuestos Será 200 de mana Pues ahora son 100% Y además También Ha incrementado Los Los hechizos Vale Vale Increases of line Spells cast Multiplicably Based on Vale Que también me ha aumentado Eso El El Dar los No Que funcionen los hechizos Es que cast Ahora no me sale en español Echar un hechizo Eso es lo que me ha Me ha incrementado La cantidad Multiplicada Según Mi regeneración Que tenga yo Off line Vale Cuando no esté conectada Es decir Me ha aumentado Eso Un 18% Gracias a esta mejora Luego Las plumas de arcángel Me ha multiplicado El incremento De la regeneración Del mana Un 50% Bueno Eso siempre es guay Porque no sé si os acordáis Que yo empecé con 10 al segundo O algo así Y ahora tengo 69 con 0,2 Así que Good Puertas mágicas En las que he incrementado El máximo de mi mana Basado en el tiempo En el que He pasado Como buena En esta Reencarnación Así que Que he pasado Tres horas Pues Eso es lo que me ha incrementado Ahora Me ha aumentado 8386 Y supongo que Y supongo que Según Va pasando El tiempo Mientras soy buena Pues me va aumentando El máximo de mana Eso siempre Viene bien No sé si luego Al abdicar Eso se me va Y entonces tengo que Volver otra vez A empezar Y hacer un montón De movidas No sé cómo irán Esas cosas ¿Vale? Así que Por último El dominio angelical Que he conseguido Que la duración De mis hechizos Aumente en un 50% La verdad es que Aunque el juego Se supone que está En español Hay algunas cosas En las que No están Traducidas Lo cual Pues Para gente Que no sepa Inglés Pues es una putada Luego Las mejoras Del misceláneo He aumentado La recompensa Por click En un 5% De la producción Total Según va pasando El tiempo Te dan la opción De por tantas monedas ¿Vale? Aumenta un 1% Esa producción De click Entonces Le he dado He mejorado Esta mejora 5 veces Por eso He mejorado la producción Un 5% Luego El tesoro desbordante He aumentado la recompensa Por click En un 205% Y la producción De edificios En un 205% Que lo mismo Que el anterior Va por momentos Y entonces Te dice Aumenta Un 50% Un 25% Y entonces Mejoras esa mejora Va por mejoras Y esas propias mejoras Se mejoran también Mola Está súper entretenido El juego Ya os lo digo Luego tengo El tesoro resistente Aumenta la recompensa Básica por un click En 504999 Mientras estoy desconectado Genero 4 clicks Por segundo Es decir Si un click mío Ahora mismo Son 43,35 Trillones de monedas Eso Es un click Y esta mejora Lo que me está diciendo Es que Cuando estoy desconectada Es decir Cuando esté offline Eso se va a multiplicar Por 4 en un segundo Eso está genial Entonces he pasado 15 horas fuera Imaginaros Toda la producción Que he conseguido De manera Sin haber tocado Ni haber hecho un click En 15 horas Está súper guay Luego Esta todavía no lo he conseguido Aunque me dice Que aumenta la producción De todos mis edificios En un 1% Por asistente que tengas Es decir Tengo 20 asistentes Pues No sé por qué me da 19% Debe ser que ya Un asistente No debe de contar Debe de ser Yo que sé De alguna minoría O algo No lo entiendo Pero como no he llegado nunca A QI Que no sé cómo leer eso ¿Vale? Pues Porque va primero QA Y luego QI Entonces por eso No he llegado a eso En ningún momento Bien Y aquí estas Por ejemplo No las tengo El problema viene a ser Por ejemplo Con esta Tesoro irrompible Aumenta la recompensa básica Por click En 50 millones Tampoco son tantos Porque estamos hablando Que ahora con un click Produzco 43 con no sé cuántos Trillones de monedas ¿Vale? Entonces Tampoco es la gran cosa Pero Menos da una piedra Todo hay que decirlo Pero mientras esté desconectado ¿Vale? Genero un click por segundo ¿Qué viene a ser? Como veis La recompensa básica En un click Son 504.000 Ahora mismo En esta mejora ¿No? Pues Mejoro esa mejora ¿Vale? Ahora mirad He aumentado la recompensa En vez de Que estaba en 504.999 Pues ahora son 50 billones La recompensa básica Por un click ¿Vale? Y mientras esté Desconectado Ahora no son 4 clicks Ahora son 6 clicks Por segundo Ole Esa mejora Ole y ole y ole Y la siguiente es Gobernante ausente Este es nuevo Porque esto va sobre Como he estado tanto tiempo ausente Supongo que por eso me ha salido Gobernante ausente No, un billón de monedas Eso lo tengo yo Aumenta la producción Sin conexión En un 200% Hola señores Sí, lo aceptamos Señores Lo aceptamos Bien, siguiente tipo De mejoras ¿Vale? ¿Cuántos son? 500 QA Ah, y tengo 700 Uy, de puñetera madre Puedo oscilar entre Ahora mismo Me podría permitir ¿Para qué? Porque en pantalla Quiero que veáis A ver qué es lo que pasa Con todo esto De si consigo Todos los trofeos Para ser campeón Ángel Cal Eso, por eso lo estoy grabando Este vídeo Esto que necesitaría 60 QI Buf Es decir Vale Arrolle para aumentar La regeneración En un 0,5 Vale, bueno Déjalo Es que solo tengo Por ejemplo El lanzamiento automático ¿Vale? Que permite lanzar Esto ya lo hemos dicho ¿Vale? Y mientras esté desconectado No se lanzan hechizos ¿Vale? Eso es importante ¿Vale? Este hechizo El lanzamiento automático No funciona Si estás desactivado Pero en cambio Aumenta la cantidad De producida De maná En 10% Eh Eh Producida Vale, vale, vale Es que La han traducido Un poquitín mal ¿Vale? Esto sería como Eh Aumenta Mi producción De maná En 10% Según Mi regeneración De maná Por segundo Es decir Que Si mi producción Son 69,02 Cuando estoy desconectada Me aumenta un 10% Esa producción Todo guay, ¿no? Pero bueno ¿Qué más dará Si ahora mismo Por ejemplo Eh Mi producción Mi máximo Mi máximo de producción Es tan poquito O sea que no llega Ni a 10.000 de maná De máxima Entonces What? Pero bueno Aquí lo que te dice También prácticamente Es que mira Eh Si tienes diversos hechizos En autolanzamiento Se lanzará primero El más barato En este caso El primero que se Que se lanzaría Si sería Llama a las armas Y después mano de dios Porque mano de dios Son 450 Y el otro 200 Pero esto dice Más cosas Más adelante Podrás desbloquear Más opciones De autolanzamiento Que sirven para gestionar Tus hechizos mejor Sin tener que dedicarle tiempo A esto le tienes que dedicar Un poquito de tiempo Porque a lo mejor Eh Llega un punto En el que Se gasta todo Como cuando pasó Con lo de cobrar impuestos Y entonces tuve que Toquitear Quitar lo del autolanzamiento Pero bueno Esto Puede cambiar Perfectamente En el momento En el que pase De producción De segundo De 100 En el momento En el que pase De 100 Si cada segundo A lo mejor Aproximadamente No sé cómo lo hará El este Me cobra 100 Pues tampoco pasa nada Porque se regenera En ese mismo segundo Eso que quito ¿Vale? No sé si me estáis entendiendo Pero bueno Siguiente Siguiente mejora Que son los edificios Estas mejoras Mejoran la producción Básicamente Tengo de todos Los edificios ¿Vale? Todos los edificios Tengo Liga legendaria Para la sala de leyendas Para aumentar la producción De sala de leyendas Que también Afecta En menor medida A la producción De los demás edificios También tengo Puertas automáticas Es decir Para las puertas del cielo Para aumentar 700% Un 700% También la guía espiritual Es bárbaro Todos ¿Vale? Y También hice No sé por qué No me acuerdo Qué es lo que pasó No sé si es que Desbloqueé La sala de las leyendas O No sé qué narices Desbloqueé No lo recuerdo Para que me saliera Esta ¿Cómo se llama? Mejora En la que ha aumentado La producción De los edificios Del bien En un 100% Supongo que los edificios Del bien Son estos ¿Vale? Que están en azulito De ahí que sean Del bien Supongo Y entonces eso Toda la producción De estos edificios Gracias a esta mejora Me ha aumentado Un 100% Luego Me quedaría ¿Vale? Para desbloquear De mejoras Está Héroes legendarios ¿Vale? Héroes legendarios La producción de salas De leyendas ¿Vale? Otra mejora De esta ¿Vale? De la sala de las leyendas Pero son 2,1 QI Y no sé muy bien Si me vale la pena Hacerlo O me voy directamente A las de libertad La verdad Pero bueno También tengo Dedicación a exprimir Coste 500 Sí, esta es la compra Aumenta la producción De todos los edificios Neutrales En un 100% Estos creo que son Los edificios neutrales Supongo Entonces Aumentar 100% Sí Ok Como la producción Uh Bien, bien, bien Bien Y por último Saqué Estos son los Los trofeos Si os acordáis Que os he enseñado antes Que son trofeos especiales O yo que sé Que películas Y si os acordáis En cámaras Le di a activar este Y también compré Esta mejora Cuando salió ¿No? Cuando hice lo de Cobrar impuestos más Tres hechizos más Y por eso tengo Un incremento De la regeneración De maná En un 5% Pero es que además Por mil monedas Cuando me salió Esta Cuando hice lo de Tres horas En el juego De hashas Me va a incrementar Al intercambio este Que no sé muy bien De qué va La verdad No consigo Comprenderlo Si vosotros lo entendéis Y sabéis Y habéis jugado Este juego Explicándolo en los comentarios Que yo siempre estoy Dispuesta a aprender cosas Y eso me incrementa El intercambio real Un 1% Pues vale Son mil monedas Quiero decir Esas las consigo En nada En un microsegundo De esos ¿No? Vale En el fondo Solo me quedaría Vale Los héroes legendarios Que Son Son QI Y a ver Si me pongo a esperar Sí Podría darse Pero es que me apetece mazo Comprarme Conseguir esta Las alas de libertad Entonces Vamos a ver qué pasa Vamos a darle Oh He desbloqueado O algo He desbloqueado El trofeo De campeón Vale Vamos a mirarlo aquí Gente Vale Ya tengo este trofeo Es mío 100% Vale He comprado Todas las mejores de ángel Y además me ha dado Compra 120 mejoras En una partida así Vale Que ya he comprado 85 Ok Vale Que más mejoras Me ha desbloqueado Vale Me ha desbloqueado esto Que no sé muy bien Herencia angelical Multiplica Vale Incrementa la regeneración de mana Un 10% Vale Y ya no tengo más Nada más Ya no hay más mejoras Ni chuminas de esas ¿No? Vale Ahí estoy yo Dándole a la monedita Oh yeah Oh yeah Cuca Uy He desbloqueado un trofeo Por clicar ¿O qué he hecho? Ah Leyenda de tesoros He clicao Vale He conseguido haciendo clic 1032 QI de monedas Oh my god Soy rica Madre mía Aquí sigo yo Intentando producir Ah por cierto Por último Quiero enseñaros que Mirad toda la cantidad De monedas de facción Que tengo Si me podéis explicar Cómo funciona Eso de los intercambios reales Porque no lo comprendo ¿Vale? Sé que estas de aquí Son mis monedas De la facción angelical ¿Vale? Que son básicamente Como yo he elegido Mi senda angelical Soy buena Y he elegido Mi bando angelical Pues estas son las que me interesan Para las mejoras angelicales El drama viene a ser ¿Vale? Que Si Tengo un montonaco Del resto Y no sé muy bien ¿Para qué sirve todo esto Del intercambio real? ¿Vale? Porque no No lo comprendo No entiendo su utilidad Y entonces Voy a necesitar una explicación Por vuestra parte De verdad Si alguno de vosotros Sois unos especialistas En Real Grinder Por favor Dejadlo en los comentarios Que lo voy a necesitar Ni medio normal Lo que me entretengo Yo aquí Cliqueando Constantemente Te digo de verdad Es que es un clicker Pero es que En el fondo ¿Vale? Al principio Sí Tienes que estar cliqueando Para conseguir las cosas Pero Si tú de verdad quieres Puedes perfectamente Dejar de clicar Porque como todo se hace De manera Pues eso Automática En plan La producción La tengo ya creada No tengo que hacer nada Lo único que si por ejemplo Me aburro Y digo Buah Necesito Cash cash En plan Suelto rápido Rápido Y pues Le doy simplemente A los atajos En estos momentos Por ejemplo Para darle a los hechizos Tengo Cuatro hechizos Entonces el primer hechizo Que es cobrar impuestos Es darle al uno El llamado a las armas Es dos La luz sagrada Es tres Y en la mano de dios Es la tecla cuatro Pues Tengo automatizado La tecla dos Y la tecla cuatro Solo Si me aburro Necesito cash Urgentemente Le doy a la tres Y ya estoy aquí Produciendo Casi tres De cua Que me da Prácticamente Para Para la siguiente mejora De lo que sea Que me hayan mandado Por ejemplo La última Que estaba diciendo Buah QI son muchos No sé qué Pues mira En un rato Y claro Con todo esto De la llamada a las armas Y la mano de dios Y las Las otras Mejoras que he hecho Pues Sobre todo Gracias a la La última que hice Esta de No ¿Cuál era? Esta La de No la regeneración No ¿Cuál era? He hecho una Que me ha arreglado la vida Los del bien No Aumentar la La producción De todos los edificios Naturales Y neutrales Estamos hablando De que esta es neutral Entonces Este edificio es la que Por unidad Me produce más Entonces me ha aumentado eso Esa producción Un 100% Toma Castilla Morena De ahí que Con todos estos hechizos Ahora Cada segundo Produzca Casi 1 con 2 QA de monedas Pero bueno Vamos a darle aquí A la mejora Para que también Me mejore Un 435% De la sala Y luego El resto De los edificios Y creo que voy a seguir Dándole click ¿Vale? Para conseguir El arroyo De maná ¿Vale? Para que me aumente La generación De La regeneración De maná Un 0,5 Y luego A ver si pronto No sé Me va Voy a tardar un ratito ¿Vale? En conseguir Este gremio De asistencia Para aumentar La producción De todos mis edificios En un 1% Por asistente Que tenga No sé Si al final Consigo estos dos Bueno Estos dos A lo mejor Y todo Le doy a abdicar Porque son muchas gemas ¿No? Supongo que ya sería hora De abdicar Y saber cómo funciona Eso de abdicar No lo sé Aunque tenga 1 con 38 De QI Voy a darle aquí El 10 Para que me dé El trofeo Ahí de leyenda Vamos a Quitar La señal Que viene por aquí Ahí Tenemos 150 salas He hecho 100 Ahora tendría que hacer Que construir 150 Pero He conseguido Otro trofeillo más Madre mía De verdad Parece una tontería Pero con este juego Te obsesionas Con conseguir trofeitos Es Increíblemente Adictivo Parece una gilipolle Pero de verdad Increíblemente Adictivo Otro trofeo Desbloqueado 200 Bueno Ahora tengo que Conseguir 200 Pero bueno Desbloqueando Espera Que me ha dado Una nueva mejora A ver ¿Dónde? Ah vale Esta ¿Qué son? 365 ¡Buah! Eso lo he conseguido Yo en un rato Chico Mirad Observar a la profesional Aquí cliqueando Soy una artista Madre mía En mi vida habéis visto Tanto clique junto ¿Eh? Ale Mejorado Mayor producción Que hago Al segundo En plan Si esto es ahora Con los hechizos Toma Castilla Morena Así vamos Vamos a donde tú quieras Ahora Castillo Real Toma También Desbloqueado el este A ver Si es que es súper sencillo Ya os lo digo Llega un punto En el que estás obsesionado Con subir cosas A ver ¿Cuántos son? 7 con no sé cuántos QI Buah Eso va a ser mucho más Trabajo Amigos Eso va a ser mucho más Trabajo Pero muchísimo más Trabajo Muchos más clics De los que yo querría dar La verdad Madre mía Llega un punto También es verdad Que estás hasta los Mismos De cliquear Pero luego dices Buah Estoy a no sé cuántos Clics del siguiente trofeo Bah Pues venga Vamos a seguir dándole click Esto no No cuesta nada Y al final Te pasas 3 horas Dando click A la pantallita Es increíble Y hay que decir Que la musiquita No ayuda Que da ganas De seguir cliqueando ¿Cuántos hemos dicho? Ah 7 QI ¿Y los otros cuántos QI son? 60 QI Voy a tener que seguir Aunque me salga Otra mejora Porque es que Cada vez que Consigues un trofeo ¿Vale? Te sale una En plan de Trofeo de edificios Te sale una mejora De edificios No sé si Vale Bueno 7 QI Esto son 60 QI Bueno Yo creo que entre Que eso y lo otro O Habré puesto también Al resto 150 En plan Por ejemplo El siguiente que quiero poner En 150 Son las puertas del cielo Luego eso ya La sala de leyendas Es que Me cuesta cada uno Un montonaco Cada una de salas Entonces Eso ya lo veo Un poquitín más difícil Pero no os preocupéis Que llegará Que llegará Lo bueno es que Me va a salir Mucho mucho mejor En plan Al aumentarle Por ejemplo A 150 Las puertas del cielo Una puerta de cielo Cada una de ellas Produce mucho más En plan Pasivamente Que por ejemplo 200 granjas Pongamos el ejemplo No digo que sea así No he hecho las cuentas Pero Básicamente En plan En unidad Si Una puerta del cielo Produce más que una granja Otra cosa Vale Estáis viendo aquí Que están aumentando Las piedecitas Vale Es que tú Cuando te pones aquí Debe de ser que Cada cierto tiempo Produces gemas Vale Entonces aquí te dicen Monedas necesarias Para la próxima gema 10,99 QI Y mientras eso Te dicen Te faltan monedas Vale Para conseguir la próxima Y dice Necesitas 2.000 Cuatro No sé cuántas No sé qué Y así Mientras vas produciendo Moneditas Y ya llevo Casi 5.000 moneditas No sé De verdad Yo produzco muy rápido Las moneditas Esto me ha salido Una nueva Ah no Eso es lo que yo Tengo que hacer Madre mía Estoy loca Estoy obsesionada Con las mejoras Vale No me acuerdo Qué es lo que Narices Le he debido de dar Muchas veces Al click Vale Porque Más ha salido Que un trofeo He conseguido Un trofeo Y no sé dónde Aquí no Ah vale Debe de ser De hechizos No Si He lanzado Mil hechizos Y entonces me ha dado Este trofeillo Vale 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 Bueno pues Como veis Lo único que he hecho Vale Ha sido conseguir Más diner Más diner Inchi Vale Lo que he buscado Ha sido El 100 145 150 170 Nada Es decir Básicamente Lograr el 150 Para desbloquear Perdonad Las mejoras Esa Que la he hecho Ya lo habéis visto Eh Otra cosa Que también Quería cambiar La cámara No Y también El lugar Donde estoy He vuelto otra vez A mi habitación De toda la live Y Lo poco He cambiado Le he puesto En el medio Aquí donde me estáis viendo Donde no está el cursor Ahí Eh Porque Antes aquí Tapaba todo esto Entonces Aunque aquí Cuando Lo de las mejoras No estaba No molestaba Porque puedo ver aquí Los edificios Al abrir Lo de mejoras O trofeos O lo que fuera Pues tapaba esto Entonces No molaba Cantidubi Dubi Dubi Que guay Tengo ahí Mi trofeito Bueno Que lo que he estado haciendo Ha sido Darle al 3 Cliquear Constantemente Que ya Produzco 6.9 Casi 7 QA Con todos los hechizos Hechos Y Lo que voy a hacer Es Eh Una cosita Que quiero hacer ¿Vale? Y es que Aunque aquí pone Que Por 100 No se cuantos Lo he cambiado ¿Vale? Antes si os acordáis Estaba en max ¿Vale? Estaba así Y entonces Máximo Puedo hacer 9 ¿Vale? De puertas del cielo Para con Pero claro Yo lo único que necesito Son 5 para 150 Solo voy a coger 5 Más que nada Porque voy a ahorrar Para conseguir 50 de estos Para conseguir Las esas ¿No? Entonces cojo Una Seis Siete Ocho Nueve Diez Los 50 Me sale aquí El desbloqueado El trofeito A ver Para señalar el trofeito Aquí 5 de 52 Y me ha abierto Otra mejora Que viene a ser ¿Cuánto? Uh 162 Madre de 162 Y estos 151 Bueno Que estas cosas Van a Voy a tardar como Horas y horas y horas En conseguirlo Porque Poco a poco A ver cuánto me saldría Máximo Esperad Compre inteligente No Máximo Por 20 Y voy aumentando esto Vale ¿Qué hago? 3 con no sé cuántos Con todo hecho Ah Good Bueno Como habéis visto Os he enseñado un poco Más o menos Todo lo que he ido haciendo Uy que rápido se va el QI Claro Es que hago 3 al segundo ¿No? 3 con no sé cuántos QA Entonces El QI se va llenando Un poquito Rapidito Y sin darle al S Cómo se nota ¿Eh? Gente De verdad Lo digo de verdad Cómo se nota la diferencia Cuando tú pones Y aumentas Las salas de leyenda ¿Vale? A cuando vas aumentando Otras cosas Se nota Una barbaridad Que es que Ya os digo Produce 250.000 monedas Por trofeo obtenido Y si Según Vas aumentando El número De salas de leyendas Van aumentando La producción Por segundo Y es que Y este es lo que más El edificio que más produce Por segundo Así que Se nota Una barbaridad Entre todos los edificios Produce 2.435 QA Monedas Por segundo 83,1% Vale Bueno Yo creo que Lo vamos a ir dejando por ahí Ya Vuelvo a repetir Os he enseñado Todo lo que Hice Y conseguí En 3 horas Así que Aproximadamente Vosotros también Podríais conseguir Todo eso En 3 horas A lo mejor Se ha hecho un poco pesado Porque era más Una explicación Pero bueno Poco o nada Se puede decir De este juego Simplemente Tienes que ir Que si Gastando el maná Con los hechizos Y demás Clicando todo el rato Ya sabéis Es un clicker Mira Ya con cada click Con 2-3 hechizos De toda la vida Son 8,28 QA De monedas Entonces Esto va creciendo Poco a poco Y al ir subiendo El nivel O la cantidad De salas De leyendas Va aumentando Mi producción Y eso Siempre viene genial Así que bueno Creo que Si me ha quedado Un poquitín Así pastoso El vídeo Pero era necesario Para enseñaros Todo lo que he conseguido Y bueno Con el paso del tiempo Ya iremos viendo Mucho más Cosas sobre Abdicación A ver Cuando abdicas Pierdes Todos los edificios Pero te quedas Aún con los trofeos En plan O algo así Es lo que he leído Pero claro No sé Si merece la pena Quiero decir Voy Consiguiendo las cosas Poco a poco Por ejemplo Cuando llegue a 60 QI Tendré Una regeneración De 0,50 Y luego Si consigo las 150 Mejoraré la producción De mis men Y así Al final llega un punto En el que Para que Todo se me va Quitarlo todo Para volver a empezar Aunque tenga Una Un Un bonus De 23.484% De producción No sé No De momento Yo creo que voy a seguir ahí Con los trofeos Consiguiendo más y más Y más trofeos Y bueno De momento Vamos a dejar aquí Así que ya sabéis Dadle a like Si os ha gustado A dislike Si no En comentar lo que queráis Que sabéis que siempre os leo Y nos vemos en la próxima aventura Chao 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 Gracias.